Y conocimos la historia de Luis, un hombre de 27 años de la ciudad de Medellín, que hace dos años en un municipio de Antioquia trabajando, sufre un accidente eléctrico, por eso perdió todas sus extremidades, sus manos y sus pies, la ha tenido muy difícil, sin embargo cuenta con un gran apoyo que es su novia que conoció después de ese accidente, un amor verdadero según cuenta él, su mayor sueño es conseguir empleo, tiene la fe intacta porque la esperanza es lo último que se pierde, a falta de manos y pies, Luis Taborda tiene a Mildred Dayana Tamayo, su novia, por un accidente con electricidad, a sus 27 años de edad, perdió las cuatro extremidades, me ha dado muy duro, perder las extremidades, que significa mucho, es una pérdida muy grande, pero yo sé que con la ayuda de Dios saldría adelante, Después de que le amputaran las manos y los pies, conoce al amor de su vida, Mildred Day, que con paciencia lo carga al hombro para ayudarle a hacer las rutinas diarias. Muy tierno, muy adorable, todo, yo lo ayudo, yo lo cargo, yo lo subo hasta allá y lo muevo así con las sillas de ruedas y lo bajo, cuando pues, yo en el momento no puedo porque yo soy muy enferma, de las, bueno, los pies no me dan y él ya se sube solito y se baja solito. Ella ha sido muy, como le digo, un apoyo sentimental muy grande, ha sido muy grande porque sin ella, pues yo me iba a tener un abismo de depresión. Luis no la ha tenido fácil, desde muy pequeño se la ha guerreado para sacar a su familia adelante, pese a que el destino le arrebató lo que para muchos es fundamental, él anhela conseguir un trabajo y hasta emplear gente. Volver a sentir, como decía, amor por el trabajo, pues ayudar y también en uno también estar bien, porque la realidad uno así en esta situación, uno le da es por estar bien y conseguir un empleo, pero así se me hace muy difícil. Pero no es imposible. Habita en una humilde casa de Santo Domingo en Medellín, un pequeño hogar que lo ha visto derramar lágrimas incontables. Aunque tiene una vida por delante, en este momento todo ha sido complejo. Hay que saber valorar la vida, que me ha dejado más, que puedo salir adelante y no, ante todo, pues por más tragedia que haya pasado, todo se puede, todo se puede, todo es voluntad. Piensa dar la batalla para cumplir sus sueños, su fuerza de voluntad lo puede todo, le sobra amor y esa es la mejor medicina que puede recibir quien quiere llevarle la contraria a lo que se considera imposible. Una historia de amor verdadero, el mayor sueño de Luis es conseguir empleo, terminar sus estudios, lo mismo su novia. Dice Luis que su mayor sueño es conseguir empleo porque quiere salir adelante, ayudar a su familia. ¡Gracias!